Hola, mi nombre es Andrea. Yo quiero un México en donde sus jóvenes no sean nada más caracterizados por la moda, sino también por el impacto de sus ideas. Mujeres, hagamos que volteen a vernos a nosotras, no por el brillo labial que usemos, sino por lo que decimos al hablar.